¡Complacemos! ¿Por qué te vas a decir si no te entiendes de ti que estoy enamorado? Quiero saber viviente, no por qué te entiendes de ti que estoy enamorado. Porque hay que decir verdad que no voy a dejar mi día ya solo. Y me aprende a pensar, por qué vas a pasar si te llevas de nuevo. Que vuelve el amor, que vuelve el calor, que vuelve la vida. Regresa, por favor, a cantar el dolor, que dejo tu partida. Regresa, por favor. Regresa, por favor. Y sin tu cariño Te digo de una vez que en este país azul Como una madre unido Y sin tu cariño Te vuelve el amor Te vuelve el cariño Te vuelve la vida Regresa por favor